El siguiente es un resumen del artículo sobre nuevas aproximaciones al concepto relacionado con la estrategia del conocimiento de Mario Donate y de Ignacio Canales. Es un resumen personal y trato de conceptualizar aquí las ideas principales. El primer trabajo fue identificar dentro del artículo el mensaje principal que ellos estaban transmitiendo o que deseaban transmitir en este artículo. A partir de hoy se denomina la gestión del conocimiento y que las organizaciones por supuesto deben de crear conceptos para poder adaptar. Pero que hay un buen avance respecto a la gestión, al conocimiento como tal, a la economía del conocimiento, a la perspectiva relacionada con la gestión del conocimiento. Pero que hay un vacío que ellos encuentran o proponen que pueden cubrir un vacío en lo relacionado con la estrategia del conocimiento. Que son dos puntos completamente diferentes. Ok, entonces el artículo en términos generales hace su propuesta de la introducción. Hacen su propuesta, nos dicen que van a demostrar que para tener una gestión estratégica del conocimiento se requiere una visión holística de la empresa. Y que la gestión estratégica del conocimiento va a permitir explorar, explotar o expandir el conocimiento como tal. Y que va a generar dos beneficios grandes alrededor de la innovación de la empresa y el rendimiento del negocio como tal. Luego hacen una exploración amplia acerca de lo que es la gestión del conocimiento. Este es el cuadro que ellos presentan desde el año 96. Todas las teorías de sus principales mensajes hasta el 2010. Y lo separan en dos componentes. Si es teórico, si es un estudio teórico o si es empírico. Y lo conectan en esta columna. Y posteriormente terminan esta primera parte teórica haciendo unas preguntas de investigación que ya las vamos a ver. Para luego proponer la investigación como tal. Se enviaron a industrias. 111 empresas validaron el cuestionario. Con esas 111 empresas determinan el trabajo que van a hacer. Las variables que van a trabajar relacionadas con el conocimiento. Definen unos tipos de estrategias alrededor del conocimiento. Y unos comportamientos de las empresas alrededor de las mismas. La muestra dio moderado, inconsistente, pasivo y proactivo. En términos de la estrategia de conocimiento. Con la respectiva cantidad de muestreo que dio como resultado. Y presentan un cuadro descriptivo. Acerca de como el conocimiento se encuentra relacionado en cada una de las estrategias. Moderado, inconsistente, pasivo y proactivo. Con cada una de las variables que ellos definieron. Para conceptualizar el conocimiento. Esto da una matriz muy interesante. Porque permite para cada una de las variables. Por ejemplo, el concepto sobre el conocimiento. Poder definir para esta variable. Como se puede interpretar. En una estrategia moderada, inconsistente, pasivo o proactivo. O sea, el término o el concepto del conocimiento en las empresas. Luego definen un perfil de comportamiento. Para cada una de las empresas. Si es moderada, inconsistente, pasivo y proactivo. Y como para cada una de las variables. Desde no importante hasta muy importante. Como la consideraban cada una. Podemos ver que no es consistente. Algunas disminuyen. Incluyendo cuando son pasivas. Disminuyen mucho más su interés por algunas variables. La aplicación y protección. Tanto interna como externa. Pero más sin embargo. A pesar de ser pasivo. Vemos como el almacenaje o el cuidado del conocimiento. Lo tienen como un punto medio. Y por último. Nos ofrecen unos posibles caminos. Para pasar de una estrategia inconsistente a moderada. O de pasiva a moderada. Y a moderada a proactiva. Sobre la amplitud que tienen. Sobre el concepto del conocimiento. Bien. Con esto. El artículo presenta sus contribuciones. Sus conclusiones. Las limitaciones. Y las referencias. Propuestas. Ahora pasemos al resumen. Este es el primer mapa conceptual del resumen. Tenemos que. Hoy la economía del conocimiento. Genera unos retos. A la empresa. Para aplicar esos conocimientos. Hoy en día. Apenas hay estudios parciales. No se tienen en cuenta algunas barreras. Y no se describen. Realmente como los clientes. Implementan de manera estratégica el conocimiento. Solamente hablan que hay una economía del conocimiento. Pero no. No como hacer este camino. Esto nos lleva a tener que pensar. Como renovar conceptos. Para poder pasar de. Simplemente hablar de la economía del conocimiento. A la estrategia del conocimiento. Donde la estrategia del conocimiento. Va a generar. Ventajas competitivas. A la empresa. Y futuros. Que va a tener. O que van a exigir unos requerimientos intelectuales más fuertes. De los que hasta hoy nosotros tenemos. O que estos futuros. Requieren. O con estos requerimientos intelectuales. Cada vez avanzan de manera más. Más fuerte. El conocimiento. Entonces. Si ya lo tomamos como una estrategia. Para ser considerado como un activo. Un recurso que me genera ventaja competitiva. Pero se requiere. Tener una perspectiva constante. Sobre el contenido del conocimiento. Para poder que este conocimiento sea activo. Al mismo tiempo. Se requiere que este conocimiento. Que este contenido. Del conocimiento. Se encuentre inmerso. Dentro de lo que es el contenido de la estrategia del negocio. Que no se considere como algo aparte. Sino. Que esté dentro. Que se conozcan los patrones. De la gestión del conocimiento. Y como debemos tomar acciones sobre ellos. Y que se reconozcan los efectos del conocimiento. En las estrategias relacionadas con innovación. Y el rendimiento del negocio como tal. Si nosotros podemos tener una actitud del conocimiento. Como un activo. Y podemos pensar. Tanto su contenido interno. Dentro de la estrategia. Como los patrones que maneja. Como los efectos. Dentro de la innovación del negocio. Podemos ir constatando que. Generamos una visión holística del conocimiento. Esta visión holística. Me permitirá ver como. Se establece. La gestión del conocimiento. Y los resultados. Cómo se diseña una posición estratégica del conocimiento. Y cómo se pueden avanzar. En resultados relacionados con la innovación. Y el rendimiento de la organización. El potencial del conocimiento. Me va a llevar a explorar. Expandir y explotar. El conocimiento como tal. Convirtiéndose en un mayor recurso. Para la empresa. A largo plazo. Asegurando. Que esto sería. Como uno de los mensajes centrales. También del estudio. Que se pueda. A largo plazo. Poder integrar el tiempo y la empresa. Y convertirlo en un recurso estratégico. El conocimiento inicia con un proceso de conocimiento como tal. Donde hay que integrar patrones y rutinas. Hay que generarlo. Hay que almacenarlo. Y hay que. Poderlo transferir y aplicar. Ese sería como el ciclo. Sencillo de lo que es el conocimiento. Pero también. Tenemos que pensar en las estrategias. Para alcanzar. Estos. Objetivos. Valga la redundancia estratégicos. Relacionados con el negocio y el rendimiento. Pero. Son bastante. Complejos. Y se requiere un uso coherente. De esos procesos de conocimiento. Las empresas. Por supuesto. Que no. Están aplicando. Se pueden considerar hoy en día. Próximas a extinguir. Quienes no relacionan el conocimiento. Junto con la estrategia. El conocimiento en la organización. Requiere un mapa de ruta. No puede estar suelto por toda la organización. Tiene que estar definido. Donde se encuentra. Se tiene que incluir una ruta. Para alcanzar esos objetivos estratégicos. Donde de nuevo. El ciclo de conocimiento. Este muy claro. Desde la creación. Aplicación. Operación y transferencia. Se encuentre muy claro. Donde se va a aplicar. Y que haya mecanismos. Para gerenciar ese conocimiento. Para la explotación y exploración del conocimiento. Desde la gerencia. Esto va a permitir pasar de. El KM. El Management Knowledgement. O la gerencia del conocimiento. Al KS. Strategy Knowledgement. Generación estratégica de conocimiento. El KM. A partir de un KM. Que me permite ser como un rol facilitador. Para promover la creatividad. Trabajos y comunidades en prácticas. Me va a llevar. Hacia un instrumento gerencial. Que ese instrumento gerencial. Me va a permitir. Poder integrar los objetivos del conocimiento. Con los objetivos de la estrategia. Y alcanzar objetivos de la organización más claro. Los autores de este artículo. Se hicieron unas preguntas de investigación. Donde se indagaban. Como la empresa. Se aproxima. O va a manejar. La gestión estratégica del conocimiento. Y que para esto. Dependería mucho de la visión. De los objetivos que tuviera. Y la clave estaba. En preguntarse. Cuál es el comportamiento apropiado. De toda empresa. Para poder hacer esta aproximación. La segunda pregunta. Es cuáles son las características. Que define este comportamiento. Y la tercera. Si estos comportamientos. Mejoran. El rendimiento. Del negocio. Pasando a la segunda parte. De los datos obtenidos. Ellos definen un ciclo. Unas variables. Claves. Para la función del conocimiento. Donde se preguntan. Por ejemplo. El concepto relacionado con el conocimiento. La empresa. Cómo lo maneja. Si la empresa tiene orientación estratégica. Del conocimiento. Pero también. Si refleja el camino. Para que la empresa. Pueda marchar. Hacia. Hacia un objetivo concreto. También se pregunta. Si hay objetivos. Otra función clave. Es la generación de objetivos. Para la gestión del conocimiento. El otro. Es cómo se almacena. Y cómo se resguarda. El conocimiento desarrollado. Cómo se pone en práctica. Para entregar a los empleados. El acceso al conocimiento. Usado en la organización. Cómo se distribuye. Y se aplica. Las prácticas usadas. Para transferir conocimiento. Cómo se protege externamente. El conocimiento. Marcas registradas. Patentes. Cómo se protege internamente. Métodos usados. Procedimientos internos. Conocimiento. Como un todo. Cómo se implementa. Y aquí. Ellos. Resaltan mucho. La cultura basada en principios. Para crear y mantener. El conocimiento. El conocimiento que soporta la organización. Y cómo se realizan las prácticas de recursos humanos. Para que haya una serie de incentivos. Grupos de gerencias. Que soportan la estrategia del conocimiento. Y que esto. Permanezca en un ciclo continuo. Por otra parte. Las empresas. Las empresas. Frente a estos factores. Presentan varios comportamientos. Presentan una estrategia. Moderada de conocimiento. Fueron 40 empresas. Las que presentaron este comportamiento moderado. Aunque les interesa el conocimiento. Realmente no hacen mucho por él. Otras. Otras. Fueron inconsistentes. Tienen una estrategia inconsistente. Frente al conocimiento. Eso quiere decir que. Comprenden el conocimiento. Pero no toman resultados. Ni acciones. En absoluto. Otras. Una estrategia pasiva. El conocimiento. Hacen uso limitado. Las estrategias del conocimiento. Y. Eso fueron 12. Y 21. Empresas. Hablaron de. La estrategia proactiva. El conocimiento. O sea. Que establecen. Objetivos. Relacionados con el conocimiento. Mecanismos de implementación. Y buscan resultados. Los autores integraron estas dos. Y fue el cuadro que estuve comentando. Que presentaron. En su estudio. Al integrar las funciones. El comportamiento. Tenemos como resultado. Este tipo de. Cuadro que nos muestran. Para cada uno. En la página. 32. Y en la página 33. Nos muestra para cada uno. Para cada una de las variables. Y de acuerdo al comportamiento. De la estrategia. Y. Que. Descriptor. Hay en el cruce de cada uno. Tanto de estrategia. Como de variables. Luego. Proponen un camino. El camino para. Uno gerencia del conocimiento. Como pasar de ser pasivo. A moderado. A proactivo. O como pasar de inconsistente. A moderado. A proactivo. Y resaltan. Al terminar. Su artículo. Su estudio. Que se requiere extender. El concepto. De la gerencia. Del conocimiento. Al concepto. De la estrategia. Del conocimiento. Donde la creación. Resguardo. Transferencia. Y aplicación. En un ciclo continuo. Y que esto va a redundar. En el beneficio. Del negocio. A largo plazo. Donde la creación.